Yo sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando Yo creo que estás viendo demasiado Yo... yo estoy bien A mi lado yo que viaje ¿Qué viaje? No, estaba lleno Ah Pues... lo que te estaba diciendo Y... no sé, al final hemos estado hablando un montón de tiempo Pero en verdad no sabemos casi nada de... El uno y el otro, ¿lo sabes? Eh... Hay algo así... No sé, algo... de tu vida... pasado... A ver, pues, más allá de... El pasado... O sea, de... Terrible... O sea, de... O sea, de... O sea, de... Que vuelo con un poquito más Jeje... Entiendo... Ay... Mañana me voy a acordar mucho de... de todo esto... Jeje... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Dale, dale un momento... Estoy yo un poco... A ver, cuidado... A ver... Si no pasa nada, yo estoy bien No probaron los tacos Seguro que estás... Uy... ¿Cómo que...? No, la verdad que no... Quiero tacos... A ver, espérate... Hay una piedra... Aaaaah... Pero estás bien... Eh... Te ayudo, espera... Te ayudo... Te ayudo... Estoy bien... Ya... Te ayudo... No pasa nada... Qué cómodo estás suelo... Pero estás sobre mí, no sobre el suelo... Qué cómodo estás... Voy a esperar... Vale... 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 He... Perfecto... Tomé... otra cosa... Ah... Ah... La verdad es que no... No sé si estoy o no estoy, pero... Tornado lo cual... Es que la señora tampoco ha pagado. Comparta con la señorita. ¡Ah, no ha pagado! ¡Mira! ¡Mire cómo se quedó ahí! No, me refiero a la señora que se ha ido corriendo de rojo. Pues ha estado entretenido el ambiente aquí, la verdad. Que sí, ¡opa! Ya, ya pagó. Me salió más caro, pero ya pagó. Bueno, pues literalmente que hubiese pagado antes de tiempo. ¡Disfruten, disfruten! Gracias. Creo que no voy a volver a vivir en mi vida, ya te aviso. ¿Por qué? Porque no sé, creo que no me hace bien. Ya está. Uy, 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 uy. El suelo tiene una grieta. ¡Ay, Dios! Yo necesito echarme un rato, ¿eh? ¡Ay, la madre que me parió! ¡Eso! ¡Qué diversión! ¡Ay! Yo creo que sí puedo. ¡No, no! ¡Hostia! Sí, 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 sí. ¡No, no, no, no! ¡Au! No pasa nada. ¡Ay! Que es derecha y que es izquierda. Tengo que decir que posiblemente la mejor cerveza que me he vivido en mi vida. ¿Ya ve? Eh... Totalmente. Venga, venga, el más seguido, con confianza. Aquí están cuidados, aquí los cuidamos nosotros. Nada más no se vayan sin pagar. ¡Ah! De hecho, me vas a tener que decir en cuanto eso, en cuanto te debo... ¿Dónde...? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Te compongo. Vale. A ver... No. Bueno, aquí estoy bastante cómodo. En la barra. Disfrute, disfrute, señorita. He hecho nada. Pues... Lo que le estaba diciendo. Cuando es... Antes de irnos, recuerda darme cuanto debo y yo te lo pago. No te preocupes. Sí, sí. Eh, eso te iba a decir yo. Ve apuntando lo que... Eh, eh, eh. Mira, 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 mira. Pero, pero señorita, que bien baila. Eso es porque le falta una cerveza o dos. Sí, ¿verdad? A ver... Mejor fúmese un purrito. Pero fumar es malo. ¿Qué? No, fumar es bueno. Al contrario, es bueno para la salud. Tengo una mejor idea. Y si vamos afuera... A viajar... Con las setas. Las setas... Oye. Oye. Yo... Oye, 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 oye. Yo mejor me voy de aquí. A ver si querés una broma. Eso lo pido, ¿no? Ay. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Por qué estás así? Y descansando. Que me de un poco de sueño. Vale. Te ayudo, espérate, te ayudo. Espera, no. No te preocupes. ¿Dónde estás? Y... 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 Pues me... Me está cayendo muy bien el señor de la bandana, la verdad. Vamos, fuera. Vamos con él. Necesito aire. Sí, sí, sí. ¡Es comida! ¡Que escaleo! Uy, cabrón. Están listos para las setas. Estoy... Más que listo. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Vamos a poder comernos una cada quien. Yo me uno. ¿Dónde es aquí? Esperen, reglas. Hagan lo que hagan, no corran. Eh... Bueno, estoy yo como para correr. Sí, me se va a decirte yo. Eh... ¿Listos? Preparadísimo. Preparadísimo. Yo no me los voy a comer para cuidarlos. Sí, tú nos cuidas, Chirigüeyo. Una. Dos. Buen viaje. Tres. Vuelen alto. Uy. 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 Ostras. Qué blandito. No, no puedo. Salúdame a la Virgencita, por favor. No puedo. Qué cojones. Y así es como murieron. ¿Lol? Apple. Qué guapo, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿A mí? ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo les puede? ¡Ah! ¡Qué buen viaje! ¿Soy un búho? No, no, no. Voy a echarme una siesta. ¿Qué le pareció, señorita? Ha sido la hostia. Se va a acostumbrar después de que ya se come uno diario. Ya va a acostumbrarse. Ha sido... Dale unos cuantos para que se lleve. ¿Y cuánto cuesta esta mierda? Ahí les dejo uno. ¡Ay! No estoy bien, ¿eh? ¿Cómo no vas a estar bien? ¿Dónde estás? ¡Buenas, caballero! ¿Cómo está? No sé quién sea. El extranjero. ¡Ah, es el extranjero! ¡Oh! Perdón, qué bueno que me dice. No, no, no. Arriba las manos. Un buen trabajo. Vámonos para adentro. No, no, vámonos. Cuidado. Allí no sabe adentro. No lo vea ese hombre. No te preocupes. Nosotros nos... Sí, 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 sí. No te preocupes. Tome lo que quiera. Yo invito. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. No se preocupe que yo no he visto nada ni he escuchado nada. No se preocupe. Usted tome lo que quiera, lo señorita tome lo que quiera, yo invito. Perfecto. Nada más va a tener que pagarlo ahí, pero al final me dice cuánto es y yo le devuelvo el dinero. Vale, muchas gracias, señor. Señorita, tome lo que quiera. Sí, señorita. De acuerdo. ¿Quieres comer algo? Sí. Tranqui. A ver. ¿Vas comprando tú todo y te apuntas la cuenta? Eh, vale, voy a esperar. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Chirigüillo? ¿Chirigüillo? ¿Dónde están los... el señor y la señora? Toma. ¿Qué haces? ¿Adentro? Posiblemente el mejor día de mi triste vida. Toma. Gracias. Escúchame. Sin ninguna duda, lo mejor que me ha pasado después de la guerra ha sido... ...conocerte. A ver, mijo. Aquí tenemos una situación. Aquí el caballero dice que eres sheriff. ¿Eh? Aquí el caballero dice que eres un sheriff. Acompáñame, por favor, vete. Ricardo? No vaya tan rápido que... No puedo... Perdón. 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 Aquí el señor extranjero. Ajá. Viene, me dice que tú eres un sheriff. Quiero saber si es verdad. Estoy en el ese totalmente sincero. Sí, por favor. En su momento... ...fui cazar recompensas. En su momento. Por eso no. Es que yo no te pregunté eso, mi hijo. Yo lo que te pregunté es si eres sheriff o no. A ver. Tienes que intentar desamarrarse usted. Eso le iba a decir yo porque a este paso le pego un tiro yo. Entonces... No se intentes desamarrar, mijo, eh. Dígame. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo cuando vine a este país... No, no, no. No me estás entendiendo. ¿Eres sheriff sí o no? A ver, bueno, sí. Técnicamente trabajo con ellos, pero... Ah, perfecto, mijo. Entonces, ahorita contigo no tenemos ningún problema, pero vamos a tener que hacer un negocio. Un poquito. Ok. Ok. Eh, aquí el caballero. Ajá. Eh, pues... Vamos a tener que platicar con él un poquito más... Más serio, ¿eh? Está ahí, caballero. Creo que le cuesta respirar, creo, eh. A ver, eh... Háblele al doctor Chiriguyo. Doctor. Ha hecho más bien como estos dos. Yo creo que con una cerveza se le pasa, eh. Sí, yo creo que sí. Una de esas. Si no te he dado. Pero... No. Vas a tener que limpiar tus armas. Mejor. Sí, sí. Escucha. Como que no están tan muebles. A mi se me da bien hacer eso, eh. No te preocupes. No te preocupes, ahorita tenemos algo planeado. Porque... Joder. Más que... Aquí mi compadrito... Eh... No sé, con permiso me va a sentar un rato porque... Oh, no. Se va a morir al final. Llama al... Hostia. Al doctor que viene rápido. No al otro. Eh, claro. No. ¿Cómo se te ocurre, hermano? Eh... Sí. Llama al otro doctor. Al otro doctor. Literal. Creo que así se hace aquí, ¿no? No sé. Sí. ¿Qué más va a tomar, señor? ¿Qué le traigo? Eh... Pues... Otra... Señor Sheriff. Señor Sheriff. Se llama Señor Sheriff. Ah, perdón. Disculpenme, Señor Sheriff. Señorita Sheriff, ¿qué va a tomar usted? Ay, ya no trabaja. Ya no, ya no. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más quiere entonces? Yo... Yo una... Una cerveza, pues. Sí, una cerveza, pues. Ya estás bien, ¿verdad, mijo? Ya despertaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a hacer... Una cosita nada más rápido. Ya, merme, merme. Si... No necesito. ¿Qué? Ay, vale. Ya estoy bien. Más o menos. Ahora sí, como te decía, Sheriff. Eh. Eh... Sí. Este... Vamos a tener que empezar a trabajar juntos. Sí, algo me dice que sí, la verdad. Nosotros te vamos a entregar un dinero. Ajá. Y tú nos vas a entregar toda la información que tengan los Sheriff. Nos acaban de decomisar un cargamento de 200 botellas. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a regresar 100 de tequila. Vale. Si no me la regresas, vamos a buscar a la señorita Sheriff que está aquí presente. Yuki. ¿Te parece o no te parece? Yuki. ¿Cómo ves? A ver. Creo que tampoco estoy muy... Como que pueda elegir, que digamos. Bueno, pues cada quien va, es libre de elegir. Por eso es que te estoy dando la opción. Si no, no te diera opción. Porque si no quieres, mira, este... ¿Dónde será bueno? Te ponemos aquí. Aquí. Y ya, pues le avisas a tu familia que venga a rezar ahí. ¿Cómo ves? Si puedo opinar, les diría que... No puedes opinar. Este... Yo les aviso. ¿Cómo ves? Lo voy a hacer con este. Sí. Esto ahorita... Ahorita... Ahorita vemos. Vale, entonces... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Sheriff? ¿Sí? 100 de tequila, que nos quitaron. Perdimos 200, pero solo necesitamos el tequila, que lo tenemos comprometido con la gente de México. Vale, entonces... Perdieron 200 y quieren 100. De tequila. De tequila. Concretamente, tequila. Tequila, sí. Son las que nos están pidiendo en México y que son las que tenemos comprometidas. Entonces... Vale. De acuerdo. Tú vienes, nos das información, nosotros te vamos a pagar a ti. Te vamos a pagar la botella. Cada botella que nos entregues van a ser 4 dólares para ti. Vale. Vale. Ok. En total te vamos a pagar 400 dólares. Tú nos vas a entregar las botellas, nos vas a empezar a dar información. Y este... Y de este señor ahorita nos encargamos. ¿Cómo ves? Me parece bien. Lo que sí... Te puedo explicar más o menos cómo funciona la mierda esta... Claro. El control que llevan de almacenamiento y bla, 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 bla. Claro, claro, claro. Dime. Por otro cheve. Esta gente... Esta gente mira... Creo que diariamente en el almacén. Con lo cual, obviamente, no podré darte el cargamento completo en una sentada. Porque de repente va a desaparecer todo el tequila. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es encargamentos pequeños. Parece bien. Un número...